Unidad 1. El macizo rocoso y su influencia en los resultados de la perforación. Al finalizar esta unidad, el estudiante será capaz de evaluar las formaciones, mecanismos de rotura de la roca y su aplicación en los resultados de la voladura. Introducción a la perforación y voladura de rocas. Actualmente hay distintos métodos de perforación en rocas, específicamente, básicamente por el tipo de energía que utilizamos. Mecánicos, hidráulicos, térmicos y otros. En minería subterránea y superficial ahora se usa energía mecánica. Este es lo que define distintos métodos de perforación. En perforación y voladura se tiene la energía mecánica que determina distintos sistemas de perforación. Y estos, a su vez, nos van a brindar métodos, tipos de máquinas, tipos de trabajo. Los métodos son rotativa con tríconos, rotopercutivas, rotativa con corte, métodos de perforación y sistema de montajes especiales. El tipo de maquinaria son manual y mecánica. Tipo de trabajo, perforación de avance, perforación de producción, perforación en chimenea, perforación en recubrimiento, perforación con sostenimiento. Historia tecnológica de la perforación y voladura Esta imagen podría tener desperfectos porque se trata de una imagen histórica o de reportaje de 1861 que representa a ingenieros que construyeron un túnel ferroviario bajo el monte Cénis en los Alpes, Francia. Tenían un aparato especial para utilizar la fuerza de aire comprimido en la perforación. Introducido en 1861. El ferrocarril del paso Montcénis operó desde 1868 hasta 1871 durante la construcción del túnel ferroviario del Frigius. Él fue el primer ferrocarril de montaña del mundo. Fue diseñado por John Baraklaufeld. El ferrocarril tenía 77 kilómetros de largo y un ancho de 1.43 metros. Y una inclinación máxima de 9%. En el año de 1855 se utilizó el primer yumbo para construir un túnel. A partir de 1955 se generalizó el uso del anfo, nitrato amónico y gasoil y se desarrollaron paulatinamente otros explosivos industriales como los hidrogeles en la década de los años 70 y las emulsiones durante los años 80, siendo alguno de estos productos mejorados mediante microesferas de vidrio, micro porosos y o con la gasificación química. Dentro de estos ciclos, los equipos de perforación han incorporado tecnologías procedentes de los sectores de la robótica, de la automática, de la geomática y de las comunicaciones. Esto han permitido registrar y optimizar los parámetros de perforación, obteniéndose mayores velocidades de penetración, la robotización de distintas operaciones básicas, el posicionamiento automático y la transmisión de datos para su posterior gestión y explotación. Geología y geotecnia del macizo rocoso para perforación y voladura. Se tiene tres fases. Estudios previos. Reconocimiento geológico general. Identificación de riesgos geológicos. Clasificación básica geológica geotecnia. Planificación en los estudios de la fase siguiente. Análisis de alternativas. Contenidos, análisis bibliográficos, fotointerpretación, reconocimientos geológicos, investigación in situ, interpretación geológico-geotecnia. Siguiente fase. Anteproyecto y proyecto. Selección de trazados y emboquilles. Estudios detallados, problemas e incidencia en la excavación. Características geomecánicas de los materiales. Aplicación de los criterios al diseño. Recomendaciones para sostenimiento, excavación y tratamiento. Contenidos. Cartografía geológica. Hidrogeología e hidrología. Investigaciones geotecnia. Interpretaciones geológico-geotecnia. Control geológico-geotécnico. La tercera fase. Ejecución. Controles geológicos-geotécnicos. Auscultación. Adecuación del proyecto a las condiciones existentes en el terreno. Control de inestabilidad. Filtraciones y tratamientos del terreno. Contenidos. Auscultación. Control de calidad. Asistencia técnica. De la teoría a la práctica. Observamos una malla de perforación con pintura fosforescente. Se nota clarito que se terminó de perforar el cueble con cuatro talados de producción y un taladro de alivio con un diámetro de 46 milímetros. Para crear una segunda cara libre, de esta manera tener una buena voladura. También se observa la marca de conservar la gradiente para el frente que es muy importante. Conclusión. Dentro del proceso operativo de la minería, y en particular la minería subterránea, se tiene dos objetivos importantes. Uno de ellos es llevar una operación rentable y segura que genere ingresos y ganancias positivos. Y el otro es poder evitar todo tipo de accidentes e incidentes. Por ello que uno de los procesos más importantes para la preparación y desarrollo de la mina inicia con la perforación y voladura de los frentes de avance para así llegar a los recursos mineralizados y poder extraer el mineral requerido. Por tal motivo, enfocándonos a la problemática que se tiene en este proceso operativo, hemos desarrollado un estudio de mejora en los rendimientos de avance por disparo.